Nuestro centro está firmado un convenio con el MIS por 18 adultos mayores que asisten diariamente. Sin embargo, se espera que la cobertura se vaya ampliando un poco más. Los servicios que ellos están recibiendo son atenciones psicológicas, terapias físicas y terapias ocupacionales. Si tienen un horario, el horario de abertura, el ingreso es de las 8 de la mañana, sin embargo, ellos empiezan a llegar 8 y media, 9, ya están ahí, hasta la 1 de la tarde que llega el almuerzo y se retira cada quien a sus domicilios. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, obviamente, sí. La población en sí es para personas que están en extrema pobreza, este servicio es para ellos en especial. Ahora, todos estos tienen grandes necesidades de familia, sufren mucho de soledad, de abandono y están expuestos a muchos riesgos en el hogar. Es por eso de que se está pidiendo de que el servicio sea quizás más amplio, de mayor tiempo, porque la mayor parte del tiempo que pasen acá en el centro y a su vez, solo vayan a descansar. Para así evitar riesgos durante el día, donde que ellos se puedan preparar su alimentación y evitar cualquier riesgo a su personalidad, integridad física. ¿Tienen transporte ahora también? Estamos en eso, estamos viendo el transporte justamente para atraer adultos mayores de las comunidades, de los sectores lejanos, para que así ellos se motiven a venir. El bus está coordinando para recorrer todos los alrededores y poder traerlos hasta el centro. La población de adultos mayores es mucho más amplia de lo que asisten al centro integral. Sí, se necesitaría mucho más lo que son residenciales, porque hay personas que están abandonados de sus familiares en sus hogares. Ahora, de los 18 que asisten diariamente, ¿sí tienen ustedes capacidad para albergar a más? El local es amplio, es muy bonito, es realmente la capacidad para albergar ahí, es de muchos, es de muchas personas, pero sí se requiere la contratación de más personal, en caso de, obviamente, de haber más personas. Sí, y se espera seguir avanzando mucho más, como le dije, de que este servicio llegue a las comunidades más lejanas, donde haya personas que realmente necesitan, que realmente están abandonadas, y son esas personas que viven en estos lugares tan lejos de que deberían venir acá, de que deberían estar de manera permanente. Yo bajo caminando, pero aquí estoy unos días para recibir el almuerzo. ¿Y el bus también les lleva o no allá? El bus no hay, decían que recién van a dar el bus para que nos lleven. Y eso es lo que están pidiendo a mí, que dé a otros adultos de allá, que si hay adultos para que puedan venir, entonces va a ir el bus. Hay más adultos por allá y no vienen. Pero no vienen, no quieren venir. Y eso es lo que yo digo, quizás Dios quiere que cambie los corazones de varias personas mayores que están solitos. No hay quien le acoja. Entonces ahora dijo al señor alcalde que quiere ver un carita para ver si trae a todos los que están abandonados para tener en la casa de los adultos mayores abajo. ¿Por donde usted vive hay adultos mayores que no vienen? Hay muchos, hay muchos, abandonados también están, muchas personas que yo paso ahí en San Gerardo. Unos que no quieren mismo existir, otros dicen que no tengo tiempo. Lo más necesitamos es sillas de ruedas, necesitamos un transporte. Nos ofrecieron dar, pero todavía no nos dan. Quizás tiene ofrecido, quizás cumpla algún rato. Gracias.